realidad entre santiago castro y alejandra sánchez la azúcar pues sí señores y se encontraron se vieron cada cara será que el azúcar lo miró mal será que santiago la ninguno será que el azúcar lejos es que vamos conversando o santiago le digo no no quiero hablar contigo dios mío qué pasó mi querido perfecto ahí está justamente santiago castro con la azúcar donde santiago llegó él como un buen caballero la salud o la azúcar también respondió el saludo se pusieron ahí pero qué pasó en realidad pero bueno en todo caso ahí estuvo sabía de primer instante de que él era uno de los invitados de natalie porque estaba en la lista incluso natalie armó un grupo para todas las personas invitadas al grupo al que yo me salí muy controversial ese grupo grupo al que yo me salí porque en el momento que vi que estaba este caballero yo no y él osó en seguir niciéndote cara de chancho a veces a ver yo te voy a explicar algo verás él dice cabeza de chancho porque yo le digo así a mis amigos a las personas que quiero yo les yo les digo ese apodo de cabeza de chancho sí y como en algún momento él formó parte del círculo de personas con los que yo frecuentaba él sabe que yo le digo que a veces chancho a la gente que yo quiero a mis amigos a la gente cercana a mí entonces por eso él me dijo cabeza de chancho y Gracias.